El nuevo primer ministro de Japón, Shigeru Ishiba, tomó una decisión sorprendente al disolver la Cámara de Representantes del país en un movimiento inesperado de cara a las elecciones anticipadas previstas para el 27 de octubre. Este paso se produjo tras la dimisión en agosto del anterior jefe de gobierno, Fufmio Kishida, creando un clima de incertidumbre y expectación en la nación asiática. Ishiba, quien asumió el cargo hace apenas ocho días, ve estos comicios como una oportunidad para validar su mandato y poner a prueba el liderazgo del Partido Liberal Democrático al que pertenece. Con el objetivo de enfrentarse al veredicto directo de la opinión pública, el primer ministro optó por disolver la Cámara y convocar a unas elecciones que marcarán el rumbo político del país en los próximos años. La rapidez con la que se ha llevado a cabo este proceso sorprendió a muchos, siendo catalogado como el más veloz desde la posguerra japonesa. La campaña electoral comenzará el 15 de octubre, según informaciones de la agencia de noticias nipona Kyodo, y se espera que sea intensa y competitiva con los diferentes partidos políticos luchando por el favor de los votantes. La decisión de Ishiba de disolver la Cámara generó reacciones encontradas en la arena política de Japón, mientras el primer ministro argumentó que es fundamental someterse al juicio directo de la población para garantizar la protección de Japón y su gente. Líderes de la oposición como Yoshiko, Noda han criticado duramente esta medida.